Gracias por ver el video. Actualmente, ocupo el cargo de comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo, que es CODISLA. El día de hoy estamos muy contentas en coordinación con la Asociación Sonrisas de Amor, que lo representa la doctora María del Pilar. Ella es una persona igual en la cual hemos estado coordinando algunas otras actividades allá en Zaragoza, Chimaltenam. Y ahora acá, del querido pueblo de Patzú, con las mujeres patzuneras, ellas vienen del sitio. El objetivo más que todo de esta reunión de trabajo es darles a conocer lo que es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Tanto las funciones que tiene CODISLA, como también que ellas tengan conocimiento que existen e instituciones a favor que trabajan el tema de pueblos indígenas. Como decía la licenciada Barta, mi nombre es María del Pilar Marroquín. Soy la directora fundadora de la Asociación Sorpresas de Amor. Sorpresas de Amor trabaja en todo el departamento de Chimaltenango y parte de Zacatepeque, trabajando con personas viviendo en pobreza y extrema pobreza, indígenas y no indígenas. Y en esta oportunidad estamos aquí coordinando con la licenciada Barta y CODISRA esta capacitación que es tan importante para nuestra gente, de que ellos sepan qué es discriminación, qué es racismo, a dónde pueden dirigirse cuando tengan un problema respecto a esto, que reconozcan sus derechos y se les hagan valer. Es muy importante, esas personas que están acá vinieron de la aldea del sitio y están aquí con mucha emoción, con mucha ilusión de aprender cada día cosas nuevas y conocer acerca de cosas tan importantes como los que hace CODISRA y que la licenciada Barta ya tuvo el gusto de platicarles de con todas. ¿Tiene seguimiento esta actividad? Sí, claro que sí. Es muy importante darle seguimiento a este tema porque una media mañana no es suficiente para dar una capacitación, por ejemplo, hablar del tema de racismo y discriminación y derechos de los pueblos indígenas. Consideramos que sí vamos a estar coordinando para estipular nuevamente una fecha porque ahorita, más que todo, a grandes rasgos se les explica, ¿verdad?, qué es el racismo, qué es la discriminación. Por ejemplo, también otro de los temas muy importantes de CODISRA es que ellas sepan, ¿verdad?, de la política pública para la convivencia, la eliminación del racismo y la discriminación que este año se logra a través del señor presidente y de la señora vicepresidenta, se logra el acuerdo gobernativo 146-2014, donde ya le da el respaldo de la política pública. Lo que estamos conmoviendo nosotros en Guadalupe es el respeto, es la convivencia armónica. Pero voy a respetar y voy a convivir armónicamente si yo conozco la realidad de mi país. Pero si yo desconozco que aquí en Guatemala viven xincas, viven gadífonas, yo no voy a conocer y por lo tanto no voy a respetarlo, ¿verdad? La discriminación a partir del año 2012 en Guatemala es un delito, es un delito que está penado por la ley. Si yo sufro discriminación por una persona, yo voy al Ministerio Público, lo único que tengo que saber es el nombre concreto de la persona que me discriminó y con tal Dios qué fue lo que pasó, el Ministerio Público se entaga de hacer la investigación así como hacen con cualquier delito y si esa persona, o sea, el Ministerio Público determina que si es un delito lo pasa un juzgado y el juzgado empieza todo el proceso y entonces nos dice de que hay penas, ¿verdad? Hay una pena, si una persona se identificó como victimario o que discriminó a otra puede ir a la cárcel de uno a tres años.